Bueno, aprovechando que también se encuentra el alcalde de Benaví, queríamos saber cuáles son tus deseos para el año que se avecina, el año 2017. Bueno, el deseo para el 2017, bueno, como siempre, sobre todo mucha prosperidad, a ver si seguimos avanzando para que no haya desempleo. Y bueno, pues a la Costa del Sol, sobre todo, desearle el que continúe creciendo como lo está haciendo en los últimos años y a ver si es posible que acabar con todos esos problemas, sobre todo con el problema del desempleo, del paro, que quizás es el mayor problema de las familias necesitadas. Y yo, sobre todo eso, deseo que acabar con esa lacra de nuestra sociedad para ver si el 2017 ya es el punto de inflexión para poder recuperar esas tasas de desempleo mínimas, incluso el poder conseguir el pleno empleo en todos los municipios de la Costa del Sol. Muchísimas gracias y feliz 2017. Feliz 2017.